¡Roma, mira! ¡Oh! ¡Wow! ¡Dame! ¡Abra cadabra! ¡Abra cadabra boom! ¡Oh! ¡No soy un gecko! ¡Oh! ¡Un búho! ¡Esto es para niñas! ¡Dame! ¡Mi sorpresa gigante! ¡Mi sorpresa! ¡Yo primero! ¡Wow! ¡No! 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 ¡Oh! 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 ¡Qué miedo! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Wow! ¡Juguetes para niños! ¿Familia? ¡Ajá! ¡Quiero juguetes nuevos! ¡Wow! ¡Mis héroes! ¡Oh! ¿Quizás juntos? ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Abrirlos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay juguetes! ¿Qué pasó? ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Nuevos juguetes! ¡Oh, cielos! ¡Oh! ¡Muchos juguetes! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mi auto! ¡Gracias!